... Pedirle al Ejecutivo Municipal que no demuela el galpón ladrillero, no solo por la importancia arquitectónica que tiene, dado que ha sido una especie de traspaso entre un estilo y otro en la década que se construyó, sino además porque creemos que es un sector que no cuenta con espacios culturales ni comunitarios para hacer uso de ello y son 500 metros cuadrados que bien podrían utilizarse para ese destino. ¿Están participando vecinos de distintos sectores? Sí, están participando vecinos de toda la ciudad, nos ha un poco asombrado la convocatoria porque de a poco fueron todos enganchándose, hay, bueno, como escucharás de fondo, hay gente que toca distintos instrumentos y que viene hoy a sumarse a esta propuesta para salvar el galpón. Creemos que el Ejecutivo lo está estudiando el tema y creemos que esto puede de alguna manera cambiar la voluntad del Gobierno Municipal de demolerlo, dado que en esta ciudad, en este sector de la ciudad, sobre todo, no existe un lugar cultural como este y bueno, el edificio de la nueva terminal está muy bueno, pero sería interesante que acompañado de ese edificio hubiera la conservación de este espacio como centro cultural, teniendo en cuenta que hay sectores de muy bajos recursos en esta zona y donde podría funcionar también como un lugar para que chicos que por ahí dejan el colegio y demás tengan una actividad cultural para realizar en forma gratuita con la colaboración por parte del municipio, por supuesto. Sí, la intención es solicitarle al Departamento Ejecutivo que en lugar de destinar dinero a la demolición, destine ese dinero a la puesta en valor y acondicionamiento y darle funcionalidad a este viejo galpón que por otra parte es parte de nuestro patrimonio histórico y que este galpón pueda ser utilizado en un futuro como un espacio de recreación, como un espacio destinado a la cultura bahiense. ¡Gracias!